No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es romar la verdad Si a ti tú me quieres, yo te puedo meter Lo único que me quieres, no lo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si tú me quieres, te puedo creer Pero si no puedes, no lo que haré Yo sé que a mi lado me siente Me lo cuento muy feliz Y también lo que necesite Yo soy pobre No me quiero a sonreír Yo quisiera tener todo Y correrlo a su pie Yo soy pobre Nací pobre Y es por eso que no Yo soy pobre No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si a ti tú me quieres, te puedo creer Pero si no puedes No tengo dinero ni nada que dar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si a ti tú me quieres, te puedo creer Pero si no puedes, no lo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para marketing Lo único que tengo es amor para amar Sí tu me quieres, te puedo creer Ya me dejó